¡Errr! Estoy aprendiendo, a ver, ¿cómo es la forma de decir eso? ¡Arr! Como ¡Arr! ¡Arr! Como ¡Arr! No solo en la cocina. ¿Aplica para todo? Para todo. Ah, bueno. Ok, ahora sí, Osquitar, ¿con qué empezamos? Bueno, mira, vamos a empezar haciendo, este... Vamos a freír primero ajo, cebolla y tomate. Ajá. Le recordamos que estamos haciendo birria y, este, con la birria podemos hacer tacos, podemos hacer quesadillas, podemos hacer pizza, podemos hacer calzones, podemos hacer mil cosas, ¿verdad? ¡Guau! ¿Cómo describiría usted, Osquitar, el proceso de cocinar la birria? Es un proceso de estofado. Ajá. En México, esta es una receta de Jalisco, pero en otras regiones de México, es una de las recetas... Primero voy a poner el ajo y la cebolla. Ajá. Porque si no, ¿verdad? Este, en México, digamos, en Ciudad de México y en otras regiones, se hace lo que se llama la barbacoa, que son carnes estofadas dentro de la tierra, o envueltas en hojas de plátano, en unas grandes ollas, con leña, con carbón, más bien. Y, este, se hace de chivo, de cabra, de cerdo, de res. Y, este, en este caso, la birria, vamos a hacer la de res. Ajá. Lo que yo siempre le explico a la gente, ¿verdad? Es que el limón, para cortarlo de la manera más correcta... Estaba viendo esa forma de cortarlo. Lo cortamos. Aquí está el centro del limón. Espérate para quitar este manguito. Aquí está el centro del limón. Entonces, aquí pasamos al lado. Ajá. Al lado del centro, ¿verdad? Lo acostamos y, nuevamente, pasamos al lado. Ajá. Ahí está el centro. No lo cortamos al centro nunca. Y aquí. ¿Ok? Ahí tenemos, este, los limones en una buena forma, digamos. ¿Y por qué esa forma? Porque es la más fácil de exprimir si no tienes un exprimidor. Ya, ya, ya. Ves, vos agarras esto y sale un montón de jugo. Y más, a veces, que los limones vienen medio... Medio sequillos. Medio secos. Ay. ¿Cómo fue? Y con esto, esto sirve para matar zancudos. Vos le pones miel y cuando el zancudo se lo traga, se ahoga. Y yo poniendo atención. O sea, sé que sí. ¡Qué bueno! Me fui polla. Todos los días se aprende algo. Ay, ay, ay. Vean, acá. Ay, qué rico. Huele, ¿verdad? Vamos a agregar el tomate. Le damos como minuto y medio. Agregamos el tomate. Ajá. Y tenemos acá chiles, chiles secos, canela, orégano, laurel, clavo de olor, pimienta, pimienta jamaica y chiles secos. Podemos usar un mismo tipo, si solo consiguen de una clase de chiles, digamos. Ajá. Voy a ocupar la tacita. Ajá. Porque un compañero me pidió que le guardara las semitas. Entonces... Ah, ok. ¿Para sembrar? Para sembrar. A ver si le pega. ¿Por qué? ¿Cuesta? Ya están cocidas, entonces cuesta que... Sí hay que secarlas para sembrarlo, pero no tan secas como horneadas, digamos ya. Pues quitar esa mezcla que estás haciendo en este momento es lo que está ya en la licuadora. Ya están en la licuadora. Correcto. Entonces aquí tengo un chile chipotle seco, lo agrego acá. Ya empiezan esos aromas muy clásicos, muy característicos de la gastronomía mexicana. Ajá. ¿Verdad? Le agregamos los chiles, el laurel, la pimienta, la jamaica. Ajá. Y le vamos a agregar una taza de agua. Una taza de agua. ¿Qué tan apetecida es esta receta aquí en Costa Rica? Es de las más exitosas. ¿Sí? Buenas. ¿Ah, sí, Madena? ¿La llamó el olor? Viste, la llamó el olor, pero es que vean, vean qué lindo, porque ustedes saben que tenemos, gracias a Dios, televidentes que aman el programa, que aman Teletica y demás. Y una de ellas está Doña Odilí. ¿En serio? Vean, Doña Odilí, vean qué lindo. O sea, nos vino a visitar hoy. ¡Ay, Doña Odilí! ¿Cómo están todos? Mucho gusto, Ináce. ¡Bienvenida! ¡Oh, cómo están! Muñeca preciosa. Que Dios te bendiga, mi amor. Voy a sacar la carne, no importa. ¿Qué cosa más divina? ¡Ay, Osquita! ¡Doy Odilí! Y don Óscar Claro, don Óscar Claro. Fíjate. Ay, gracias, mi amor. Si quiere un cafecito, agüita. Mírate, para saludar a Osquita. ¿Para qué? Mira, desde las épocas de Adrianita y Edgar, lo que me gusta. Mucho gusto. Osquita, mi amor, ¿cómo te va, mi amor? Bien, súper. Que Dios te bendiga, que Dios te amare. ¡Déle, déle, duro! De verdad que me encanta conocerte, mi amor. Dios te bendiga. Agarre, doña Odilí, agarre. Mire, cuando a uno le dan el placer de acompañarlo en la casa, Nancitas, que linda, que Dios me la amare. Mira, todo el tiempo estoy yo en mi casa, fíjate, Nancita. Sí, yo los veo y a usted también, mi amorcita. Ay, doña Odilí, que no. Tan jovencita, tan preciosa, que Dios me la bendiga también. Amén, siempre, siempre. Mira, vuelvo a sentarme. ¿Te quieres sentarse? Sí, sí, yo la dejo en muy buenas manos. Vea qué olor más rico, doña Odilí. Mira, y si me traes cafecito, no me enojo. No, se diga más, ya le traigo, ya le traigo. Aquí en el cafecito, la camioncita le queda espectacular. Vea, doña Odilí, que a usted me imagino que también le gusta que le guarden las semillas para sembrar en su casa. Por ejemplo, aquí un televidente le pidió a Osquita las semillas del chile para sembrar en la casa. Ay, ve, qué bonito. Ahí están. Mira. Ahora, a ver, perdón, perdón. Sí. Voy a agregar la taza de agua. Ajá. Y aquí lo que esperamos es que la canela se suavice. Entonces, no tiene que estar a un fuego muy alto, fuego medio, digamos. Ajá. Para que hierva y la canela se suavice y se pueda procesar. ¿Se acuerdan que antes de ir a corte, Osquita le mostró la canela suave? La suave, sí. Sácala para que la vean otra vez. Por si se perdieron ese paso hasta que la canela esté así suave. Esté así suave, suave, suave. Ajá. Ay, fíjate. La podemos procesar. Ok. Entonces, ya esto hay que licuarlo y vamos a agregarle un chile chipotle, pero el que viene en salsa y en adobo. Uf, qué delicia. No. Ay, qué bonito. Ay, mira, puro chile. Ay, fíjate, lo que pasa es que yo padezco el vinito y se anda un poquito franca, pero se siente el olor. Ay, qué belleza. Voy a ponerme de pie porque, mira, a mí me da... El olor no es balán, Mica, ¿verdad? Después caigo ahí al suelo, ¿verdad? No se preocupe. Usted aquí, esta es su casa. Ay, gracias, mi amor. Qué bueno tenerla aquí en Buendía. Gracias, Nancita. Esto hay que licuarlo y siempre que licuamos algo caliente, tapamos la licuadora con un ligio. A mí eso me da susto. Una vez pasó, no sé si se acuerdan. Y eso hizo así... Claro. Óyeme. Osquitar, ¿te gusta que quede con alguna textura la salsa o bien, bien, bien triturada? Bien triturada, bien procesada. Ok, ok. Ay, no, vean esta delicia. Ay, qué rico. Veamos acá... Gracias, mi amor. Gracias, Nancita. Veamos la textura de esta carne. Voy a pasar acá un poquito. Ay, qué rico. Ve. Seis horas a 290 grados. Y se deshace sola. Se deshace. Ay, qué rico. Oíme, Osquita, pero vos sos así de simpático como te ves en la televisión, ¿verdad? Nancita ni hablar. Y más. ¿Por qué no los dele? Mira, le digo yo a mi hija, fíjate que es que mi hija, la doctora, que vive aquí en una de las torres de ella, aquí de Sabana. Ajá. Mira, ella todo el día pasa trabajando. Me deja ahí con la perrita de ella. Le digo yo, mi amor, yo me acompaño con la tele. Ustedes están ahí en la casa de uno desde bien temprano, ¿verdad? Como dicen. Somos su compañía también. Absolutamente. Mira, yo paso feliz y acompañada. Eso es muy lindo. Vean cómo queda de suave esa carne. También si me ayudas. ¿Sí? ¿Qué quiere que le haga? Este, con otro tenedor. Con otro, ya. Medio mecharla, ¿no? Sí, señor. No tiene que quedar totalmente. Y es que qué bonito es ayudar en la cocina, ¿verdad? También. Ah, sí. Aunque te digo, Nancy, yo ya hice todo. Yo ya soy jubilada hace años, yo ya cociné tanto. ¿Le gusta que la chineen mejor? A mí me gusta que me chineen. Sí. Vean, ahora yo acá voy a agregar un poquito de queso mozzarella. Ajá. Ah. Uy, qué delicias. Ay, chiquillo, ahora me tomas una foto. Con ellos. Este se llama Chinito. 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 Ah, su hija me dijo que es doctora. Está soltera. Es que andamos buscándole novia chino. Ay, fíjate. Bueno, lo que pasa es que pasa, trabaja y trabaja. Hoy en día las cosas son como muy diferentes. Vean, los chiquillos jóvenes así de 40 años andan para allá y para acá en un corre-correo. Ven, nos químela. Le vamos a agregar. Sí, es que la gente no se detiene tan veces a disfrutar una cocita de café. Ay, mira, esto está riquísimo. ¿Verdad? Ya con ese caldito. Ay, osquita, yo he visto que a veces sirven los tacos y extra caldito. Exacto. Va a robarte de acá. Me paso un platito. ¿Cómo huele a canela? ¿Qué rico olor? ¿Qué rico aroma? Colocamos acá. ¿Y qué le pusiste ahí de primero? ¿El queso? Ay, fíjate. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Ve, no habría pensado yo en eso. ¿Verdad? Tan ingenioso. Osquita, vamos a darle un pase a Thais un momentito, pero ya regresamos aquí en la cocina de buen día. ¿Le parece? Me parece fantástico. Hola. Mientras terminamos esto, porque vamos a terminar, este, Osquita va a explicar lo último. Con la salsa que licuamos, ¿verdad? La que preparamos, bañamos la carne y ya sea que la cocinemos en el horno a 290 grados por 6 horas o en una olla de cocimiento lento o en olla de presión. ¿Verdad? Esto va al horno tapado. Puede ser en un recipiente adecuado, un Pairix hondo, en una bandeja de estas de bufet que son honditas que resisten, pero ese es el... Oscar, no es tan complicado. No es tan complicado. Venga, vamos a poner el queso. Y algo muy importante, hoy nosotros, yo tengo la panadería La Joya. Sí. A partir de hoy se abre la página www.lajoya23.com y vos vas a poder pedir pan por semana. Entonces vos decís, a mí el martes tráigame dos integrales y un brioche. Y para los sábados siempre tráigame rollos de canela y patí de carne, patí de pollo, patí de mariscos. Tenemos una gran variedad de panes de moldes para sándwiches, igual para hamburguesa que ya le vendemos a varios restaurantes y para perro caliente y otros. Qué bien. Repite el nombre. www.lajoya23.com Hacen el pedido, entregamos martes y entregamos sábados. Ok. Vean, ahora Oscar me explicaba que el queso se deja derretir y lo que va a hacer es como una forma de taco. Como un taco, pero en este caso, aquí tenemos un taco que es el de puro queso, ¿verdad? Queso con birria, para que vos lo probes. Y aquí voy a hacer el queso derretido, le colocamos una tortillita. Y otra vez, otra vez, abraste a ver. Ajá. Un poquito de birria. Ah. El que es solo con queso y carne, para la gente que está haciendo un régimen así de keto. Uy, vean qué bonito. Qué bonito, eh. Qué fácil, además, cómo se maneja. Hay que, nada más que la temperatura no esté muy alta para que el queso no se nos queme. Ok, vamos a ver la receta. Ingredientes. Tres kilos de kititeña. Kititeña. La dije bien, dos tomates maduros, una cebolla, tres dientes de ajo, tres clavos de olor, tres granos de pimienta, una silla de canela, una hoja de laurel, dos granos de jamaica, una cucharadita de sal, cuatro chiles secos mexicanos, una cucharadita de chipotre. Recuerden que ustedes pueden volver a ver esta receta en la página de teletica.com para que la repasen y la hagan en casa, que no es nada complicado. Nada complicado, nada complicado. ¿Algo más os quitan? Quiero ver qué te parece. No, realmente, nada más invitarlos nuevamente, también en Osul y Juan Culinari tenemos abiertas las carreras de pastelería, para pastelería profesional, que empieza esta semana y la próxima. Tenemos varios grupos por empezar. ¿Qué tal? No hay palabras, ¿verdad? No. Apuesto que se antojaron, tienen que hacer el Oscar. No hay palabras, ¿verdad? Qué maravilla. La cocina es muy práctica, mientras tengamos todos los elementos, disfrútenlo, recuerden, el que cocina da amor. Así es. Así que hagan, cocinen mucho, comparten. Un placer tenerlos, Quipo. A bolas, gracias, ¿verdad? El chef Oscar Castro, yo no puedo decir nada. Está salivando. Síganme en sus redes sociales. La vaina es así, en Facebook. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, man. Estás a solo un clic de seguir recibiendo más información y contenido como este. Anda a suscribirte en nuestro canal de YouTube.